No está mal lo que siento, me pregunto y no lo sé Y aunque esté loca, eso lo pienso, porque nunca te probé Ya no puedo seguir contra la naturaleza, este conflicto se me sube a la cabeza Mejor pongamos todas las cartas sobre la mesa, para hacerte lo que te he querido hacer No soy una santa, soy una mujer, soy buena y mala como una mujer Hago lo que quiero porque soy mujer, no me arrepiento por ser mujer No soy una santa, soy una mujer, soy buena y mala como una mujer Hago lo que quiero porque soy mujer, no me arrepiento por ser mujer De la tercera dimensión hasta la quinta, tenemos una conexión distinta No tenemos que hacer nada para llegar hasta la cima Ya, ya estamos arriba de la tarima No me tienen ni que tocar los labios, ya me cansé de imaginar Lo de nosotros es cosa de sabios, porque sin nada quiero más No te equivoques, quítate la pena No me provoques, que si me provocas voy a... No soy una santa, soy una mujer, soy buena y mala como una mujer Hago lo que quiero porque soy mujer, no me arrepiento por ser mujer No soy una santa, soy una mujer, soy buena y mala como una mujer Hago lo que quiero porque soy mujer, no me arrepiento por ser mujer ¿Qué está bien, qué está mal? Que está bien, que está mal, que está bien, que está mal Ya no puedo seguir contra la naturaleza Este conflicto se me sube a la cabeza, mejor pongamos todas las cartas sobre la mesa Para hacerte lo que te he querido hacer Ya No soy una santa, soy una mujer, soy buena y mala como una mujer Hago lo que quiero porque soy mujer, no me arrepiento por ser mujer No soy una santa, soy una mujer, soy buena y mala como una mujer Hago lo que quiero porque soy mujer, no me arrepiento por ser mujer